¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar a preparar tu jabón potásico. El jabón potásico es un excelente remedio orgánico contra las plagas, además no es tóxico con humanos o animales. Para prepararlo vamos a necesitar una botella de agua de un litro, una cuchara sopera o dos cucharas cafeteras y nuestro jabón potásico. Lo único que debemos hacer para preparar nuestro jabón es colocar una cucharada de jabón potásico en la botella de agua y después de esto revolver muy bien hasta que el jabón se disuelva por completo. Cuando el agua se torne blanca con espuma ya estará lista para usarse. Puedes pasarlo a un atomizador y rociar las hojas de tus plantas o verter el agua con jabón directamente en la tierra. ¡Y listo! Tus plantas estarán protegidas de pulgón, cochinilla, mosca blanca, trips, araña roja, entre otros insectos y plaga. Nuestros jabones vienen en presentación de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilo. Adquiere el que mejor te convenga. Hasta la próxima, nos vemos.